1º yo de pro, 1º verde ¿eh? 1 para 1, bueno... No se puede hacer verde en todo si no empiezas con el primero, ¿no? Alejandro del Rey, primera vuelta como profesional, estreno aquí en el circuito Maddie Profesionales, cuéntanos, vuelta de menos 3, que bueno, empezaba muy bien y el final ha sido un poco decepcionante, pero bueno, en líneas generales creemos que buen estreno, ¿no? Sí, la verdad que juego bien, le he pegado bastante bien desde el TIC, que para mí es bastante importante, es un poco como me dejo las opciones de verde, así que he pegado muy buenos drives y nada, la verdad que hoy ha sido un poco fallón con los hierros, he pegado con un par de pares tres bastante mal, y un par de hierros largos que no han sido lo que venía pegando, pero bueno, no pasa nada, la verdad que son luchadas al final, buenos up and downs por ahí por la vuelta, y con buen sabor de boca dentro que cabe de primera vuelta competitiva bajo par por debajo de 70, así que contento con eso. ¿Ha habido nervios en estreno? Bueno, ya hemos visto, verde en el 1, así como para soltar tensión, pero ¿había nervios antes de jugar, durante? ¿Cómo ha sido? No eran nervios, pero era algo que hacía mucho que sí que no tenía, que eran las ganas de jugar, tenía muchísimas ganas de jugar ayer, llevaba este estudio toda la tarde en casa, y lo que tenía eran ganas de salir a jugar esta mañana y levantarme por la mañana e ir al campo, y la verdad que hacía mucho que no tenía esa sensación y era un poco lo que venía buscando y la verdad que estoy muy contento. Bueno, y cuéntanos cómo ha sido jugar con gente que a algunos nos consta que no es que se pelearan por jugar contigo, pero es verdad que el estreno les apetecía verte en su primero y has jugado con una leyenda como Santi Luna, con Pedro Oriol y con Javi Gallegos. ¿Cómo ha sido el jugar con ellos? La verdad que muy bien, a Santi le conocía, pero no había jugado nunca con él, y la verdad que ha sido muy bueno conmigo, la verdad que ha estado todo el día detrás mí un poco ahí apoyándome, y luego, bueno, con Pablo... Javi Gallegos, no, perdón, Pablo Herrería. Pablo Herrería ya había jugado bastante en la moraleja, para mí ha sido divertido porque hacía mucho que no le veía de jugar con él, y yo de pequeño, yo cuando era muy pequeño, él estaba jugando el Asian Tour y para mí era una referencia, y yo iba a verle y le veía por el club, y bueno, ha terminado siendo mi primera vuelta de pro jugando con él, la verdad que encantado, y nada, la verdad que muy contento, ha sido divertida la vuelta en general, me lo he pasado muy bien, con Pedro he jugado... Duelo de bombarderos, ¿no? Sí, bueno, ahí hemos estado, ahí hemos estado, y nada, la verdad que ha sido muy divertida, me lo he pasado muy bien, y la verdad, sobre todo la amabilidad y todo eso ha sido, la verdad que tenía ganas ya de jugar un partido de golf. Muy bien, y cuéntanos ya para terminar un poco, si sabes ya un poco más idea de planes que tienes, que entiendo que es la pregunta que te hace todo el mundo, pero es verdad que en este año no se sabe mucho, pero ahora que te has pasado a pro, ¿qué idea tienes de jugar, aparte del circuito de Madrid? Parece ser que en agosto juego del 13 al 15 un Alps en Austria, y luego a partir de septiembre esperemos que se reanude el Challenge Tour y ahí seguramente pueda jugar varias pruebas del Challenge, entonces de septiembre a finales de año estaré jugando Challenge, sobre todo. Muy bien, pues nada, que enhorabuena por esa primera vuelta y que tengas muchos éxitos más bien pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.